Y la redacción ardilla para ese estributo dice Que suene bonito Javiercito Gómez de San Zafón Y allá para el sobrino Javiercito, saludos Y allá para el Guero Films Y allá para la familia Díaz, Pérez, con la señora Juani Báilense, báilense, todo el mundo mirá con esa noche ¡Ah, caray! La redacción ardilla A los amigos de la banda, a los amigos de la banda radiante ¡Saludos viejones! ¡Váilense, báilense! 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 Ahí los invitamos a seguir la página La radiación urteña El ponciano Arriaga, compadito A ver si no la vuelven a bloquear Bueno, el compadito el gordo No se acerca, saludos Y aguas, aguas Abran paso Llegó La radiación urteña Bueno Que se prendió el cero, compadre Seguro Toda esta gente de esta noche Saludos cordiales y gracias O para la música Saludos cordiales y amigos De la radiación urteña Humildemente De ponciano Arriaga, viejo Dale, dale, dale ¡Qué bonito, qué bonito! Báilese, báilese Con mi compadito Adolfo Gómez Saludos, viejo Dale, ese compadolfo Dale, ese viejo Dale, ese primo Ahí para el compo A Javier Sauceda Para Luis Sauceda Compadre ¿Cómo suena, cómo suena, amigo? ¡Uy, uy, uy! Ahí para Chuy y Raquel Saludos, compadre ¿Cómo suena el acordeón, compadito Dani? ¿Cómo suena, mis primos de esa noche? ¿Cómo suena, mis primos de esa noche? ¡Gernaldeña!